Hola a todos y a todas, soy Bushio y hoy quiero compartir con todos vosotros como poder conseguir 6700 Apex Coins completamente gratis para vuestro juego de Apex Legends. Dicho esto es muy fácil y muy sencillo, simplemente tendréis que acceder a un sorteo que ahora mismo se ha activado hace muy pocas horas y estará disponible hasta el día 17 de este mes. El día 17 de mayo finaliza el sorteo y se escogerá al ganador. Así que ahora vamos a comentar los requisitos para poder participar y poder obtener 6700 Apex Coins completamente gratis para vuestra cuenta de Apex. Así que atender bien porque lo primero de todo es que en la descripción del vídeo como en el comentario fijado que va a haber en este vídeo vais a tener el enlace directo al sorteo para que podáis acceder directamente desde el enlace y ya participar en dicho sorteo. Que sepáis que el sorteo de 6700 Apex Coins se celebra en Twitter, así que tendréis que acceder en el enlace y iréis directamente al sorteo desde Twitter, en el cual los requisitos son muy fácil y muy sencillos. Dar retuitear y dar corazón al tuit del sorteo, digamos retuitear y dar corazón al tuit del sorteo, primer requisito. Después seguir dos cuentas en Twitter, la primera arroba ea barra baja espana y arroba play apex esp. Y por último mencionar a dos amigos, una vez hechos estos tres requisitos que son muy fáciles de hacer y no llevan casi nada de tiempo, solo tendréis que esperar hasta el día 17 y se escogerá un ganador. Hace con el premio y disfruta al máximo de la temporada 5 de Apex Legends. Fecha límite 17 del 5, en el cual ese día se cierra el sorteo y en las próximas horas del cierre se dirá el ganador de dicho sorteo. Como estamos celebrando que hemos alcanzado la cifra de los 19.000 suscriptores y estamos a un paso de los 20.000, he querido pues como no compartir varios sorteos de distintas fuentes para que podáis optar a un montón de premios y que muchos de vosotros os llevéis algo. Así que nada, un saludo, un fuerte abrazo y nos vemos en próximos vídeos, filtraciones y directos del mejor Battle Royale de todos. ¡Fernayt!